Con el permiso de la mesa, Asamblea Legislativa, quien suscribe, diputada Fátima Guadalupe Pérez Vargas, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 64ta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46, fracción primera, artículo 54, fracción primera, segunda y tercera de la Constitución Política de Tlaxcala, así como por demás disposiciones relativas y aplicables, someto a consideración respetuosamente del Pleno de esta soberanía la presente iniciativa de Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes para el Estado de Tlaxcala, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Actualmente, el contexto social exige un firme apoyo y estímulo a las y los jóvenes por parte de los tres órdenes de gobierno, que ante el reto que presenta desarrollar programas, proyectos y políticas públicas que se adapten a las características particulares y evolutivas de los jóvenes en su conjunto, ha sido necesario rediseñar los instrumentos de atención a este sector mayoritario de la población, así como fortalecer los mecanismos ya creados y que han alcanzado un nivel significativo de aceptación y cumplimiento de las expectativas sociales. Según datos del Censo General de Población y Vivienda, durante el 2020 la población en Tlaxcala fue de 99 mil 896 habitantes, 47.3 por ciento hombres y 52.7 por ciento mujeres. En comparación a 2010, la población en Tlaxcala creció un 11.2 por ciento. En Tlaxcala viven 372 mil 508 niñas y niños de 0 a 15 años, que representan el 28 por ciento de la población de esa entidad. Continuando en este orden de ideas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Tlaxcala ocupa el lugar 28 a nivel nacional por su número de habitantes, que asciende a un millón 342 mil 977, de los cuales el 25.7 por ciento tiene entre 15 y 29 años de edad. Esto con respecto a la celebración del Día Internacional de la Juventud, conmemorado el 12 de agosto. Una característica esencial de los jóvenes tlaxcaltecas es su preocupación y conciencia acerca de la creciente generalización de la pobreza y de la necesidad de trabajar como forma de realización de sus deseos de posesión. Sin embargo, la precariedad del empleo no permite ofrecer punto de apoyo a la idea de que el trabajo constituya un lugar social de realización. Con todo y que los datos muestran que en Tlaxcala impera una situación de vulnerabilidad familiar, insatisfacción educativa y precariedad económica, así como una percepción generalizada de violencia y de incremento de la inseguridad pública. Estas son las condiciones generales en que se desarrollan los jóvenes tlaxcaltecas y por eso es necesario elevar su calidad de vida, generar mayores áreas de oportunidad para el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas y así propiciar condiciones de equidad para los sectores juveniles en exclusión, destacando así en la presente ley los principios de igualdad, equidad y el reconocimiento de las particularidades de los jóvenes pertenecientes a las comunidades indígenas. También se refiere a los derechos y obligaciones de los jóvenes, ya que como característica propia de una norma jurídica, el conceder derechos también genera obligaciones y este caso no es la excepción. Por lo que se establece de manera concreta, asimismo se mencionan las políticas de fomento de los jóvenes, definiendo las políticas de atención a la juventud y destaca las que se consideran de urgente aplicación, tal es el caso de la educación, salud, participación, equidad y recreación, como la instancia de gobierno independiente del área deportiva, que se encarga de ejecutar la política nacional de juventud adecuándose a las características y necesidades de la región y del Estado, con el objetivo principal de crear espacios donde las juventudes puedan aportar a la planeación, organización, coordinación, fomento y desarrollo de las medidas legislativas necesarias para la creación de una nueva normatividad a partir de sus vivencias propias y la forma en que se enfrentan a los distintos conceptos sociales, se llevarán a cabo tres foros y una clausura conmemorativa, los cuales se realizaron los días 9, 16, 23 y 23 de mayo, asimismo el 2 de junio del año 2022, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en donde se estima participaron cerca de 400 jóvenes tlaxcaltecas en la convocatoria emitida de la Comisión de Juventud y Deporte, en los cuales participaron. Estos foros se realizaron a partir de la intervención de destacados investigadores especializados de las ciencias sociales, como la maestra Estefanía Salgado Silva, maestra Gabriel Hernández Islas, maestra Hilda Cabrera Palafogos, el doctor Alejandro Di Gracia, maestra Elena Telocha Díaz, doctora Carmen Leticia Flores Moreno, doctor Alberto Conde Flores, doctora Janet Rojas Contreras, maestro Daniel Espejero Robles, doctor Pedro Vieira, maestra Mayra López Lara, maestra Jaraim Sánchez Méndez y maestro Giovanni Pérez López, quienes fungieron como ponentes y comentaristas, complementando con la participación de todas y todos los jóvenes, los cuales expresaron sus inquietudes y necesidades, a su vez aportaron sus propuestas, entre ellas incrementar los programas de juventud en el Estado, que existe una ley que regule sus derechos y obligaciones y que ésta contenga temas sobre el desarrollo integral de los jóvenes en materia de salud, recreación, educación, capacitación y trabajo, así como la participación de los jóvenes en la sociedad, la no discriminación, la equidad, prevención de adicciones, entre otros temas. Cabe señalar a las instituciones que participaron, entre las que se encuentran la Comisión Estatal de Derechos Humanos, representantes y estudiantes de CECITES, de COVAT, la Unidad de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Poder Judicial del Estado, el Colegio de Tlaxcala, el CISDER, el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, Centro de Investigación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el DIF, entre otras dependencias que coadyuvaron en el desarrollo de estos foros, a fin de involucrar y mantener un total acercamiento con ellas para propiciar que esta ley sea de las más completas en materia jurídica, pero también en su aplicación, en donde se mencionó que se debe considerar como adolescentes a las personas, hombre o mujer, entre 12 y 17 años, así como jóvenes entre 18 a 29 años de edad, por lo que es de vital importancia el compromiso y responsabilidad social del Estado, crear una instancia de gobierno independiente del área deportiva, que genere los espacios para que los jóvenes encuentren las respuestas y los instrumentos que permitan la expresión de su vocación social y productiva, que aseguren una mejor formación para el estudio y el trabajo y permitan su inclusión activa como actores estratégicos en el desarrollo del Estado de Tlaxcala, con programas que habrán de ser ejecutados, promovidos y administrados con un enfoque exclusivo para ellos. Por lo anterior expuesto, me permito someter a consideración esta iniciativa de ley de las personas adolescentes y jóvenes para el Estado de Tlaxcala. Título primero, disposiciones generales, capítulo primero, generalidades y principios rectores de la ley. La iniciativa de ley de las personas adolescentes y jóvenes para el Estado de Tlaxcala es una propuesta legislativa que busca reconocer las necesidades y derechos de las personas jóvenes en la entidad y establecer medidas y políticas públicas para garantizar su desarrollo integral y su inclusión social plena. Esta iniciativa se basa en la idea de que las personas jóvenes son un sector de la población con características y necesidades particulares, que requieren de atención y apoyo específico para poder desarrollarse plenamente y contribuir al bienestar de la sociedad. La ley establece los principios rectores de las medidas, acciones y políticas públicas que se lleven a cabo en el Estado en materia de juventud, tales como el reconocimiento, respeto, garantía, protección y defensa de los derechos humanos de las personas jóvenes. También se establecen medidas para promover y fomentar el desarrollo integral de la juventud en el Estado, así como aquellas que garanticen su acceso a la participación política y social, al proceso de desarrollo económico, educativo y cultural, así como a su inclusión social plena. La ley establece la creación del Consejo Joven, que será un órgano consultivo y de participación ciudadana, integrado por jóvenes y representantes de organizaciones juveniles, que tendrá como objetivo principal proponer políticas públicas y programas en beneficio de las personas jóvenes en el Estado de Tlaxcala. Además, establece mecanismos institucionales para difundir de manera clara y efectiva el contenido de esta ley entre las personas jóvenes. La ley también establece la obligación de las autoridades estatales y municipales de diseñar y ejecutar políticas públicas y programas específicos para atender las necesidades de las personas jóvenes en áreas como la educación, el empleo, la salud, la cultura, el deporte, la vivienda, la seguridad, entre otras. Asimismo, se establecen medidas para fomentar la participación de las personas jóvenes en la vida política y social del Estado y para garantizar su acceso a la información y a la rendición de cuentas por parte de las autoridades. La iniciativa de ley de las personas y adolescentes jóvenes para el Estado de Tlaxcala es una propuesta legislativa que busca reconocer y garantizar los derechos y necesidades de las personas jóvenes en la entidad y establecer medidas y políticas públicas para promover su desarrollo integral y su inclusión social plena. Esta iniciativa representa un importante avance en la atención y apoyo a este sector de la población y puede contribuir significativamente al bienestar y desarrollo de la sociedad en conjunto. A continuación, se destacan 25 puntos importantes de la iniciativa de ley de las personas adolescentes y jóvenes para el Estado de Tlaxcala. Número uno, reconoce a las personas jóvenes como titulares de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ordenamientos nacionales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte y demás ordenamientos jurídicos aplicables en la entidad. Dos, establece que las personas jóvenes en las edades comprendidas entre 12 años cumplidos y antes de los 18 años disfrutarán de los derechos que reconoce esta ley, observando lo establecido de las responsabilidades y obligaciones de los padres o tutores que comprenden la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala y demás ordenamientos judiciales aplicables. Tres, reconoce que las personas jóvenes forman un grupo de población con particularidades determinadas que merecen atención y protección por parte de las instituciones del gobierno. Cuatro, establece los principios rectores de las medidas, acciones y políticas públicas que se lleven a cabo en el Estado en materia de juventud, tales como el reconocimiento, respeto, garantía, protección y defensa de los derechos humanos de las personas jóvenes. Cinco, establece la creación del Consejo Joven, que será un órgano consultivo y de participación ciudadana integrado por jóvenes y representantes de organizaciones juveniles, que tendrá como objetivo principal proponer políticas públicas y programas en beneficio de las personas jóvenes en el Estado de Tlaxcala. Seis, establece mecanismos institucionales para difundir de manera clara y efectiva el contenido de esta ley entre las personas jóvenes. Siete, obliga a las autoridades estatales y municipales a diseñar y ejecutar políticas públicas y programas específicos para atender las necesidades de las personas jóvenes en áreas como la educación, el empleo, la salud, la cultura, el deporte, la vivienda, la seguridad, entre otras. Ocho, establece medidas para fomentar la participación de las personas jóvenes en la vida política y social del Estado y para garantizar su acceso a la información y a la rendición de cuentas por parte de las autoridades. Nueve, establece la obligación de las autoridades estatales y municipales de promover y fomentar la creación de empleos para las personas jóvenes. Diez, establece la obligación de las autoridades estatales y municipales de apoyar los programas de investigación y desarrollo tecnológico promocionados por jóvenes y fomentar su divulgación. Once, establece la obligación de las autoridades estatales y municipales de fomentar en las personas jóvenes una cultura de conocimiento y participación en temas relacionados con la juventud tlaxcalteca. Doce, establece la obligación de las autoridades estatales y municipales de considerar los principios y los derechos establecidos en esta ley al planear, regular, fomentar y promover el desarrollo del Estado. Doce, establece la obligación de las autoridades estatales y municipales de reglamentar los componentes para una integración, elaboración, utilización y clasificación de la investigación con el fin de generar políticas públicas que inciden en el fortalecimiento al desarrollo integral de la dignidad de las personas jóvenes. Doce, establece la obligación de las autoridades estatales y municipales de fomentar en las personas jóvenes una cultura de conocimiento y participación en temas relacionados con la juventud tlaxcalteca. Quince, establecimiento de medidas para garantizar el acceso a la cultura y recreación de las personas jóvenes. Dieciséis, establece la implementación de políticas y programas de salud integral, incluyendo la prevención de enfermedades y promoción de estilos de vida saludable. Diecisiete, enfatizar la información y prevención en programas educativos sobre temas como medio ambiente, participación ciudadana, adicciones, educación integral. Dieciocho, fomento de una educación basada en valores para el fortalecimiento del ejercicio y respeto de los derechos humanos. Diecinueve, fomento de la participación de las personas jóvenes en la protección y conservación del medio ambiente. Veinte, promoción de la participación de las personas jóvenes en la vida política y cívica del Estado. Veintiuno, establecimiento de medidas para prevenir la violencia y discriminación hacia las personas jóvenes. Veintidós, implementación de un sistema de información y orientación para el acceso de salud sexual y reproductiva. Veintitrés, establecimiento de medidas para garantizar el acceso a la justicia de las personas jóvenes. Veinticuatro, garantizar el acceso a la educación media superior y superior para todas las personas jóvenes. Veinticinco, brindar las herramientas para el fomento e impulso a la investigación científica y creatividad en la juventud. Estos puntos resaltan la importancia de la protección y promoción de los derechos de las personas jóvenes en el Estado de Tlaxcala, así como la creación de políticas y programas específicos para atender sus necesidades y fomentar su participación activa en la sociedad. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se abroga la Ley de la Juventud para el Estado de Tlaxcala, publicada en El Extraordinario al periódico oficial del Estado de Tlaxcala, el viernes 3 de noviembre del 2006. Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcat, a los siete días del mes de diciembre del año 2024. Diputada Fátima Guadalupe Pérez Vargas, integrante de la 64ta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Es cuanto, Presidenta.